Aldeas Infantiles S.O.S. en alianza con la Alcaldía de Quibdó y la Secretaría de Educación de esta capital realizó el primer foro municipal de primera infancia y adolescencia denominado Vivo en Familia. Aldeas Infantiles S.O.S. y la Alcaldía de la Secretaría de Educación Municipal estamos llevando a cabo el foro Vivo en Familia que lo que busca es resaltar la importancia de la familia y el lugar importante que tiene la familia en la educación de los niños y las niñas y en la construcción de unas familias en paz que protejan a sus hijos e hijas y rompamos así el ciclo de violencia familiar. Con los proyectos de Aldeas S.O.S. se benefician aproximadamente 400 familias. Bueno, nosotros tenemos en este momento una atención directa de Aldeas Infantiles que beneficia un poco más de 400 familias pero también tenemos un proyecto de la alianza con ECO que es la Comisión Europea para Asuntos Humanitarios y con estas familias también hacemos un alcance mucho mayor precisamente centrado en disminuir la violencia y mitigar los diferentes riesgos que viven los niños y las familias. Mediante proceso de identificación se seleccionan a las familias para que puedan pertenecer a los programas y de igual forma tener accesibilidad a las diferentes ayudas. Bueno, nosotros lo que hacemos es un trabajo comunitario, es decir, las familias buscan los servicios de Aldeas Infantiles o nosotros las identificamos con algunos elementos, por ejemplo, la calificación del CISBEN o la remisión por parte del ICBF o algunas entidades. También estas familias lo que reciben es un apoyo que le llamamos nosotros Desarrollo Familiar en donde lo que queremos hacer es desarrollar capacidades familiares para que la familia mejore su cuidado y su crianza y la familia resuelva los riesgos que tiene que pueden poner en riesgo la vida de los niños o los derechos de los niños.